La Rosca para todo el mundo, gracias por venir a todos, gracias a Expreso Marte que los invitó para tocar hoy. La Rosca para todo el mundo, gracias a Expreso Marte. La Rosca para todo el mundo, gracias a Expreso Marte. Gracias a Expreso Marte. Gracias a Expreso Marte. Expreso Marte. Expreso Marte. Expreso Marte. Expreso Marte. Expreso Marte. Expreso Marte.